Tengo un vestido de la última colección ahora de invierno de la FAMI. Me inspira sin lugar a dudas la moda porque me gusta, me inspira, no sé, el momento, la estación, donde estoy, muchas cosas, o sea, yo creo que como todas mujeres cuando abro el placar a la mañana, así como cuando voy a comprar, según el estado de ánimo, según un montón de cosas. No es una cosa filosófica desde ya, pero hay muchas cosas, no es solo sacar algo del placar o comprar algo en una tienda. Sin lugar a dudas parece casi cursi, pero mi mamá era una mujer muy elegante, así que fue ella que, a mi hermana y a mí, nos inculcó el tema de estar bien vestida. Y de ahí, bueno, todo lo más elegante, lo más apropiado a mí, físico, a mi cuerpo, repito, a mi momento, es donde quería comer. Uno va a un momento, o sea, hay etapas, también porque los diseñadores, los estilistas van a etapa, no son siempre lo mismo. Y ahora, por ejemplo, estoy con Lambano, Oscar de la Renta, un clásico que siempre compro, Prada también, Emilio Pucci. Después, repito, ahora es así, después en un año, dos años cambia, porque yo cambio y porque yo cambio también. Ah, colores, muchos colores. El verano es, todo el año sería, no sería yo para decirlo, porque en realidad siempre soy bastante o negro o bello, colores, pero sí, en el verano hay que ponerse colores y sacar todo lo más alegre que haya del placar. ¡Gracias!